Ellos dicen que son hermanos, al final morder las manos, ninguno cúrrona, todos a la inguza. No, 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 no. Veo, 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 quiero que tienen mis monedas, yo lo que ando con Dios y el valor nunca se va. No, 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 no. El metal siempre tengo, en las cinco gran andertenta en Porsche que ninguno son maleantes, ninguno son maleantes. Ninguino son maleantes. Así no, así no. Gracias por ver el video.